Pará, pará, pará. Para que le empiezo del principio. ¿Dónde? Ah, ya lo pasé. ¿Marcha atrás? ¿Marcha atrás? ¿Marcha atrás? Dicen que soy especial porque tengo que correr y no se la das a nadie. ¿Se escucha algo? Bajas a todo y te la agarras. Mentira, es un arduo de nervios y con esta corona, pero bueno. Tienes pinta de Reina Elisa, el boludo. Mira, las perlas, las perlas. No, 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 no. No, 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 no.